Quiero plata para ser feliz, mientras me termino mi hachiz Ella me dijo claro que sí, y eso que apenas la conocí Es como pedirme que no te olvide, sabe que no soy un detective Estoy jugando en la Switch, mientras tomo ripostil Te pego rápido como one punch, al dinero subiendo como Alivapa Entrando a la dosis y no me pasa nada, esa racha me dijo que yo no valgo nada Tengo miel en mi cartera y me dicen ok, siempre me encuentro robado fuera de la ley Estos pusis están hablando y para mí está ok, para mí está ok, para mí está ok En mi cartera hay siete esferas, fajos de billetes voy a desear, a desear Tengo una nena que me espera cuando los billetes vayas a retirar, a retirar Fumando un poco más, entonces no estoy en modo water white Esas fecas solo quieren beber mal, estoy jugando no me vengo a molestar, te la pongo y yo te dejo en a ti Esa shorty quiere ser mi bestie, sorry por yo no ser tan romantic Estoy ocupado brillando la jet ski, año tras año yo ya le he contado Cuando no miraban y ahora soy yo, ey, te lo explico mejor, ya no tengo tiempo y tengo un reloj Cienes de cienes yo quiero a mi lado, tener muchas motas y una mansión, ey, no se que mierda pasó En solo un segundo mi vida cambió, vos miran, vos mirando con mi homies, prendiendo los polis y haciendo un temón Ey, seguimos dentro del show, tu nena grito pidiendo canción y le doy, tomando jarabe dentro de mi habitación Le siento un enolak dentro de mi pokeball, le estoy haciendo plata y quiero tenerme un millón Yo no quiero la fama, solo quiero una mansión, soy leyenda como celda, soy leyenda como celda, ya, ey Soy leyenda como celda, soy leyenda como celda, ey Todo me importa una mierda, todo me importa una mierda, ya, ey Soy leyenda como celda, soy leyenda como celda, ey En mi cartera hay siete esferas, bajo este billete voy a desear, a desear Tengo una nena que me espera cuando los billetes vaya a retirar, a retirar Hey